Tenemos toda la costumbre de querer a medias Tenemos todo lo que seguimos a los que están cerca Que haremos la mala costumbre de echar el total de caminos Solo cuando lo perdemos es cuando no llegamos Tenemos toda la costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas, tantos sueños Tenemos toda la costumbre de no apreciar lo que me hace importa Y solo antes te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las cariñas que perdí Cuántos sentimos, cuántos no decimos y a golpes pides salir Escúchame que es que sea tarde, antes que el tiempo me aporte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las cariñas que perdí Cuántos sentimos, cuántos no decimos y a golpes pides salir Escúchame que es que sea tarde, antes que el tiempo me aporte de ti Tenemos toda la costumbre de buscar excusas Para no desnudar el alma y no asumir las culpas Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que me hace importa Y solo antes te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las cariñas que perdí Cuántos sentimos, cuántos no decimos y a golpes pides salir Escúchame que es que sea tarde, antes que el tiempo me aporte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las cariñas que perdí Cuántos sentimos, cuántos no decimos y a golpes pides salir Escúchame que es que sea tarde, antes que el tiempo me aporte de ti Me aporte de ti ¡Joder, bailado!